Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo está? Bien, bien, también. Gracias a Dios. Qué bueno tenerla en clase. ¿Usted fue quien me comentó que estaba utilizando una PC de escritorio? Bueno. ¿Qué tal con la información que hemos recibido? ¿Ya terminamos sobre la plataforma? ¿Qué tal? Le falta... La cuarta sesión. El cuarto, pues, el cuarto módulo. Que bueno, prácticamente tenemos que ir finalizando lo que es el completar las actividades también, verdad, y el trabajo que tenemos en la plataforma. Excelente, excelente, Claudia. ¿Estamos aplicando los conocimientos? Muy bien. Claro, lo más importante es que comprendan y apliquen lo que en estas clases virtuales se está trabajando. Bueno, vamos a comenzar entonces, Claudia, esperando que los demás participantes se sumen a la clase. Prácticamente, como les mencionaba la semana pasada, vamos a trabajar reforzando algunos de los contenidos que sí son importantes que veamos los ejercicios, más ejercicios prácticos. Entonces, ponerles un poquito de dificultad para que podamos tener una mejor idea de cómo vamos a solucionar cuando se nos presentan estas dificultades, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, Claudia, tenemos ya justamente una pequeña hoja de Excel para que trabajemos justamente sobre la función sí anidad. Bueno, ya, esperamos, ya tenemos conectándose a Ricardo, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, excelente. Bueno, tenemos en este ejercicio que vamos a trabajar ahora, Carlos Castillo, igual, buenas tardes. En este ejercicio que vamos a trabajar hoy, mi amor, tenemos a Carlos, Mauricio, Yancy. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Yancy, igual, Wanda. ¿Qué se habían hecho? Estaba preguntando yo. ¿Se les pegó el fin de semana? Buenas tardes. Buenas tardes. Los lunes como que cuesta arrancar, ¿verdad? Pero en la mañana. Ya por la mediodía estamos dando gracias casi, casi, gracias a Dios que va terminando el día laboral, ¿verdad? Y salir bien en todo. José Santos, igual, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a comenzar, les decía a Claudia y a todos ahora. Vamos a comenzar con una retroalimentación, un pequeño refuerzo sobre la función sí anidada. Pero también vamos a tocar un poquito sobre la función contar sí. Les hablamos que en las funciones anidadas lo que debemos de tomar en cuenta es cuáles son los criterios que nosotros vamos a evaluar. Y si solamente tenemos un resultado entre sí o no, pues parece un simple sí, ¿no? No estaríamos ocupando una función anidada o compleja, en donde también aquí tendríamos una respuesta, ¿verdad? Una respuesta para sí y una respuesta, en este caso, si fuera un simple, una simple función sí, tuviéramos también una respuesta para un no, ¿de acuerdo? Quiere decir que mi condición estaría terminando, Axel, revisamos el ejercicio, Axel. Ahí estamos, ¿verdad? Quiere decir que para lo que estaríamos haciendo con las funciones anidadas, según la clase que trabajamos, tendríamos un resultado que puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Puede ser un sí o podemos tener un no. Pero el detalle es que si en esta función simple, si decimos que todos tienen 10 años de trabajar en la empresa, si decimos que no, entonces vamos a hacer un procedimiento. ¿Qué pasa si tenemos personas que no tienen los 10 años de estar trabajando? Bueno, las vamos a mandar a capacitar, ¿verdad? Las vamos a mandar a capacitar o les vamos a dar el mismo viaje al exterior que los que ya tienen 10 años en cuanto a la preparación del trabajo de la empresa. Pero en el caso de que no tengan sus 10 años, en el caso que tengan los 10 años, pues entonces estaríamos finalizando lo que es la condición. Bueno, aquí nos presentan ahora un ejercicio y yo voy a pedirles que lo terminen ustedes. Son ustedes quienes lo van a terminar, son ustedes quienes van a aplicar el conocimiento adquirido a cada esta tabla. Nos están pidiendo que deseamos crear una tabla de control para registrar los datos de los participantes de un módulo de clase. En este módulo de clase, quiere decir que nos están proponiendo la siguiente información. Nos están diciendo que son tres notas a las cuales hay que evaluar. ¿Verdad? La primera nota tiene un 20% La segunda nota tiene junto a un 30% y la tercera nota tiene un 50% Para no hacerlo tan grande el número de participantes son siete y nos dicen también que debemos de tomar en cuenta esta tabla de valores. Esta tabla de información y nos dicen que aquellos que estén en el rango de 1 a 2 necesitan mejorar aquellos que estén en el rango de 3 a 4 es un dato regular pero aquellos que tengan un dato de 5.6 se considera un dato bueno ¿Verdad? Aceptable Algo así como en aquel entonces nos decían pasamos a nantes ¿Verdad? Raspadito Tenemos el otro rango que es de 7 a 8 que es muy bueno y el último que es el rango de 9 a 10 los que son excelentes Aparte de eso ¿Verdad? Aparte de eso nos dicen además que debemos conocer fíjense bien debemos conocer el género ¿Verdad? ¿Y cuántos son? Sí el género ¿Y cuántos son? Nos están indicando que hay que decirle como son 7 los participantes usted puede decir este es uno este es otro y este es otro pero también nos piden esta partecita que tenemos acá que debemos de considerarlo ¿De acuerdo? Ahora bien como son ustedes los que van a a diseñar esta matriz la explicación más clara en la función cianidad es la siguiente cuando nosotros tenemos una única opción sí una única función sí acuérdense que podemos tomar estas tienen hasta 64 pero cuando tenemos una sola si decimos f2 menor o igual a 3 y si decimos que es cierto la condicionante no dice es cierto o no como valor verdadero decimos si es cierto caso contrario dice es un valor falso quiere decir que en este valor falso aquí estaríamos completando la función sí simple mientras que en la función cianidad escribimos la condición oiga bien y luego introducimos cuál va a ser el verdad el valor verdadero si estamos en ese rango pero si no estamos en ese rango ¿qué sucede? nos da la pauta de que abramos y decidamos con otro cianidad de acuerdo esa es la información que tenemos ahora bien de los 13 participantes que tengo voy a pedirles entonces que hagamos el ejercicio acá comencemos ustedes me van a indicar cómo quieren que diseñemos la tabla ustedes van a dar las instrucciones ok comencemos bueno comienza ahí quizás haciendo la columna de los de los nombres de los alumnos de los nombres ok le vamos a llamar nombre de los estudiantes o nombre de los participantes yo casi en lo general suelo utilizar el término estudiante ok que más podría ser la nota la nota colocada o la nota sí o sea ya sea que vaya en esa o una columna más adelante la nota hay que ponerla la nota bien nota 2 nota 3 que más que más vamos a introducir el promedio de las tres notas hola el promedio dijo el compañero el promedio dijo alguien por ahí bueno vamos a ver promedio qué más hola qué más vamos a introducir acá una una columna de género puede colocar a la par de la entre la b y la c insertarle una columna entre esa para saber si es femenino o masculino ok ok bien ahí estamos qué más dígame qué faltaría tal vez la celda donde termine aprobado o reprobado cómo le vamos a llamar cómo le vamos a llamar a quién nota final le podría poner nota final y alguien decía resultado también verdad también resultado excelente vaya ahora lo vamos a completar acá bueno ahí tenemos ya la tabla verdad vamos a a reinarlo con nombres vamos a ver José Santos Carlos vamos a ver bienvenido Carlos Mauricio bien qué más Axel Mónica hola Mónica algunos de ustedes todavía espero participación ok Mónica Salomón ok Salomón bien bien ahí tenemos siete participantes nos piden ahora el género lo escribimos así completo MN MF o completo dígame solo la primera letra está bien solo la primera letra vamos a ver si yo les pregunto cuántos hombres y cuántas mujeres no si no necesitamos estar usando calculadora verdad bien vamos a las notas vamos a las notas así para distinguirlas las notas a la sal verdad ok Ok, ya tenemos las notas. Ahora en promedio. Dígame qué hacemos en promedio. Hola. Jansi, qué hacemos en promedio? Wanda, Karen, qué hacemos en promedio? Mónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Axel. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Ya listos? Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer en promedio? La primera nota vale 20, la segunda es 30 y la última es 50. Sí. Así es. No se podría, sí, no se podría sacar un promedio, dos más, porque tomaría las tres notas y las tomaría y las dividiría entre tres. Entonces, yo no hago un tipo. Igual, suma. ¿Igual suma? Sí. Bueno, vamos a ver. Igual suma. Entre paréntesis. Ahorita. Sería E16. Entre paréntesis, vamos a ver. Me decía. E16. Por. Por. Cero punto dos. Cero punto veinte. Cierra paréntesis. Cerramos paréntesis. Sí. Bueno, vamos a ver. Eh. Dieciséis. Eh. Dieciséis. Por. Cero punto treinta. Dígan. Cierra paréntesis. Ajá. Abre paréntesis. F. Dieciséis. Por cero punto cincuenta. Izquierda. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Siete. 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 Cinco por dos. Diez. ¿Verdad? Luego decimos. Seis por tres. Dieciocho. Llevamos cuánto. Dos cuánto. Aquí. Cinco por dos. Diez. Llevamos un punto. Seis por tres. Dieciocho. Llevamos uno punto ocho. Y llevamos a. Siete por cinco. Treinta y cinco. ¿Verdad? Ok. Fíjense bien. Siete. Por cinco. Treinta y cinco. Luego sumamos. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Bueno. ¿Ahora qué hacemos? ¿Otro voluntario? 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 Ajá. Hola voluntarios. ¿Qué sigue? Acuérdense que ustedes dan las instrucciones ahora. Hasta el momento vamos bien. Podría arrastrar la celda para que se copie hacia abajo todos los resultados. Clic izquierdo, clic derecho. Ajá. Clic izquierdo, clic en la parte inferior derecha, izquierdo, lo arrastramos y lo soltamos. Ahora bien, vamos al resultado. Díganme los resultados. ¿Otro voluntario? ¿Hola? ¿Yansi? ¿Dónde está Yansi? ¿Salomón? ¿Melissa? ¿Alba? ¿Dónde están? Vamos a proporcionarse un ejercicio así, a ver quién nos lo van a terminar. ¿Flor? Hola, dígame. ¿Quién va a responder? Creo que en resultado, si no me equivoco, es igual sí. ¿El resultado? ¿Igual sí? Se abre paréntesis. Abrimos paréntesis. Y seleccionamos la G-16. 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 Vamos a ver. G-16. Ahí lo tenemos. Dígame, ¿qué más, qué más, qué más? Sería igual o mayor a, no sé si será 6 la nota mínima o 7. Vaya, veamos aquí Ahí quizás podría colocar Menor o igual que Dos Para su primer Selección Menor o igual que dos Para que le califique Los que Como NM Bien Vamos, gracias también ¿Qué más? ¿Quiénes más Estamos en línea? Punto y coma Entre comillas NM Punto y coma Entre comillas NM Excelente Sigamos Luego punto y coma Nuevamente Punto y coma Luego Igual sí Igual sí, agregamos el igual o solo sí Solo sí Ahora ¿Qué más? La misma G16 Permítanme La misma G16 Ahora Igual Veamos G16 Luego Menor o igual a 4 Menor o igual a 4 Menor o igual a 4 ¿Correcto? Ahí Ahí no sé si le va a poner Alguna restricción Para que le Para que llegue hasta Menor Menor o igual a 4 Y mayor o igual a 3 Porque si no va a entrar El otro Rango O lo deja así No sé Vaya Vamos a dejarlo así Después le voy a explicar ¿De acuerdo? G16 Menor o igual a 4 Punto y coma No me dice alguien Luego Luego Abre comillas Comillas ¿Qué vamos a escribir en comillas? Yo en la 9 le pondría ¿Hola? Regular 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 ¿Sigamos? ¿Sigamos? Ahora Punto y coma nuevamente Y se repite el mismo patrón Ok Ahora Que 16 ¿Verdad? Sí Bien Luego ¿Verdad? Podría ser menor o igual que 6 Para seguir con la Sí Ahora Punto y coma Luego Abre comillas y le pone Bueno Cierra comillas Bien Punto y coma Luego Alguien más Flor Carla ¿Qué más? Creo Creo que Hemos Cometido un error En la función De la fórmula Porque tendríamos que poner Igual sí En todas las anteriores Que hemos hecho Para insertar la fórmula Para esta tendría que ser Igual sí Pero hay que arreglar Las otras dos o tres Para atrás Que sea igual sí Correcto Ya vamos a ver Lo demás ¿De acuerdo? Terminemos esto Para ver Lo que me está diciendo usted Jaime me parece Sí, ¿verdad? Carlos Bien, sigamos ¿Qué sigue ahora? Entonces sería igual sí O sí Igual sí Abre paréntesis Y coloca la misma celda G16 G16 Menor igual que 8 Abre paréntesis Perdón, abre Abre comillas Y le pone muy bueno Punticoma Comillas Perdón, punticoma Abre comillas Y le pone muy bueno Este, muy bueno Ahí cierra comillas Ajá Punticoma Igual sí Igual sí Lo mismo 16 nuevamente Ajá Y le pone menor Igual que 10 Y Punticoma Abre comillas Y le pone excelente Cierra comillas Ajá Y luego tendría que poner Tantos Tantos ¿Cómo se llama? Tantos Que hay abiertos 5 paréntesis Son 5 paréntesis Bien, estamos bien ahí Seguimos 1, 2, 3, 4, 5 Le damos enter Creo que En la última Se tendría que poner Mayor a 9 Vamos a ver Vamos a ver Aquí va ¿Cuál es el error Que encontramos ahorita? Es que le colocó Igual sí Y solo de sí Porque el igual Ya está al inicio Vamos a ver Igual sí Ahí estamos Si ustedes observan Ahí tenemos El rango Si está bueno O muy bueno Fíjense Allá En la tabla Y veamos Cuáles son los resultados Que tenemos Nos dice Muy bueno Con este valor Si Si yo lo copio Fíjense bien Ahí tenemos El 6.3 Tenemos muy bueno Quiere decir Que tendría que ser bueno En muy bueno Tenemos 7 Y no tenemos Una nota mayor Vamos a ver A tener una nota Mayor Acá Vale Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos a ver Me dicen El ejercicio ¿Cuál es la dificultad Aquí? Ajá Ahí tenemos Los resultados G16 Fíjense bien G17 G18 Y sucesivamente ¿Verdad? Como una referencia Relativa Y aquí vamos a hacer De caso Que esta persona Tuvo 10 Tuvo 10 ¿Estamos bien? ¿O hay algún Pequeño error? Está bien La fórmula Acá Donde dice Bueno Menor o igual Que 6 ¿Verdad? Quiere decir Que si tenemos 6.3 Me aparece En la primera Muy bueno En la primera En la segunda Me aparece Muy bueno También Ahí Ahí se le Ahí se le Especificó Que es Abajo De 6 O sea Si se le hubiera Especificado Que es Abajo De 7 Diría Bueno Pero Según El cuadrito Donde tiene Las calificaciones En verde Y celeste Está Que hasta 6 Si Diría 7 Entonces Para la fórmula Si está bien Para la fórmula Si está bien Fíjense Que alguien Decía No sé Si le ponemos Otro rango Dice ¿Qué dice Menor O igual A 2? Vamos a ver 1 1 1 Ahí estamos Bien ¿Verdad? 2 2 2 2 Estamos Bien Ahora Hemos 3 3 3 4 4 4 Y 4 5 5 5 5 Estamos Bien 6 6 6 Ahora Vamos Con el 7 Ahora Vamos Con el 8 Y Y Los Vamos Con el 10 Bien Excelente Estamos Bien Con la Fórmula Veamos Acá Eh ¿Qué pasaría Si yo Tengo Aquí Por Ejemplo 11 11 11 11 Tenemos Un Valor De Cero ¿Verdad? Y Si Ustedes Vean La Fórmula Acá Si Le hubiéramos Puesto El Cero Vamos A ver Donde Hicimos El Cambio Acá Aquí Pueden Ver Usted La Fórmula En Esta Parte Entonces Él Lo Interpreta Desde El Momento Que Nosotros Escribimos El Punto Y Coma Da Por Entendido ¿Verdad? Le Agregamos O le Quitamos El Cero Va A Ser Igual En Este Caso Yo Lo Agregue Aquí Nomás Para Indicarle Porque Me Tiene Que Decir Que Estamos Fuera De Rango ¿Comprendieron Eso? Sí Ahí Estamos Excelente Ahora Me Está Pidiendo Que Contemos Respecto Cuántas Mujeres Cuántos Hombres Hagamos La Cuenta Díganme Cómo Sería Qué Función Sería Igual Contra Sí ¿Cómo Sería Pero Sería La Función Igual Contar Sí Pero Es un Detalle Ajá No puede Contrar Valores Que no Sea Alfanuméricos Entonces Habría Que Cambiar El Género Por Número Yo Lo Hice Como Habría Que Hacer Un Padro Aparte Que Especifique Que Femenino Igual Cero Y Masculino Igual Que Para Que Si Lo Pueda Contar De Lo Contrario Sería Una Opción Y Si Lo Hacemos Por Criterios Si Lo Hacemos Por Criterio Axel Decimos Contar Sí ¿Verdad? Contar Sí Ahora ¿Cuál Sería El Rango? Me dice El Rango Va Sería De 16 Hasta 23 Ok Y Ahora ¿Cuál Sería El Criterio? ¿Cuántas Femeninas Tenemos Cuatro ¿Verdad? Y Con La Misma Fórmula Excepto Que Cambiamos El Criterio Fíjense Bien Acá Presiono F2 Y Yo Le Digo Pero Que Sean Masculino Y Hay Que Tener Cuidado En El Rango Que Estamos Marcando Veamos Está Contando Siempre Desde La Ser 16 Miren ¿Verdad? C16 Y Aquí Contó C16 Como Lo Arrastramos Se Llegó Al 17 ¿Verdad? Sería C16 Ya lo Tenemos Hasta La C23 Solamente Que Salomón Tiene F Hola Salomón Tiene F Excelente Por Ejemplo Usted Dice Bueno Tengo Cuatro Cuatro Una Dos Fíjense Bien Una Dos Tres Se Fijaron Que Medio Tres En Primero Pero Aquí Desde La C16 Hasta La C24 Acá Entonces Salomón Regamos Aquí Es M Vale ¿Cuántas Femeninas? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tenemos Tres Femeninas Uno Dos Tres Cinco Masculinos Si presionan F2 El rango Está marcado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien Está Completo El ejercicio ¿Comprendemos? Hola ¿Hemos entendido El ejercicio Yo quisiera que alguien De los que están en línea Me dijesen Algo Yo no entendí esto O tengo una duda En esto Díganme ¿Todos estamos bien? ¿Todos estamos bien? Hola ¿Qué se hicieron? Vamos a ver ¿Todavía están ahí? Dice alguien Bueno Hola Bueno Vamos a Rápidamente También Como estamos en refuerzo Tenemos la parte De Lo que son Las famosas Listas Lo que son La famosa Suma Lo que Es También El buscar V Lo que es Y vamos a Implementar Ahora La función Redondear ¿Sí? Aprovechando Que estamos En esto Vamos a Irnos A la función Redondear También Imagínense Que estos Estudiantes Los resultados Que tenemos Acá Fíjense bien Los resultados Que tenemos Acá Me pide Que hay que Redondear A cero Es decir Dejarlos Enteros Y me dice Mira Hay que Redondear Entonces Los datos Porque no Nos va a Aceptar Decimal La función Redondear Como su Nombre Lo indica Fíjense bien Como su Nombre Lo indica Es Redondear La cantidad La cual Nosotros Necesitamos Que nos Tire Un valor Entero Vamos a Tomar Esta Punta y coma Número De decimales Que le vamos A aplicar Cero Y si ustedes Observan Acá Como tiene 5.8 Entonces Lo redondeamos A 6 ¿Vieron eso? Sí Sí Ahora El detalle Que tenemos Acá Que ya Tenemos La función Suma Que necesitamos Hacer Acá Verdad Redondear Y al final Si vamos A agregarle Solo El decimal O lo vamos A dejar Con punto y coma Observen O Le agregamos El punto y coma Va Y Miren Entonces La función Dice Igual Redondear Que va A redondear Los datos Que estamos Sumando ¿Verdad? Y Va A ser A cero Número decimal A cero Número decimal Eso significa Redondear Si nosotros Queremos Solo Copiamos La celda Y ahí lo Tenemos Miren Pero para eso No es más fácil Usar El botón Que está Arriba De quitar Decimales O aumentar Decimales Claro El detalle Es Que cuando Estamos manejando Grandes Rangos De datos En este caso Lo que hacemos Es Por ejemplo Aquí tengo 1.8 Hago lo que tú Dices Verdad Entonces Aquí Solamente Agrego La función Redondear O Si tengo Aquí Números Decimales Supongamos Que sean Unos Doscientos Verdad Acá Lo único Que hacemos También Es esto Verdad Y redondeamos Ahí va a ser Como ustedes Desean Realizarlo De acuerdo Bueno Con relación A los inventarios Y esto De la Tenemos Un ejercicio Acá Es el De la factura Que también Vamos a Trabajar Si Ustedes Observan Tenemos Acá Una Pequeña Hojita En Excel En Donde Tenemos Estas Cantidades Verdad Memorias Monitores Etcétera Y Vemos Que es Lo que Tenemos En La En Las Listas Tenemos Hasta Reguladores Verdad Tenemos Hasta Reguladores Entonces Aquí ¿Cuál es la función Que vamos a utilizar? Aquí Vamos a utilizar La función Buscar V ¿De acuerdo? Buscar V Que es Buscar vertical Y para ello Fíjense bien Estamos Utilizando Referencias De hojas Dentro De nuestro libro Y para ello Lo que agrega Es esto Inventario Inventario Signo De admiración De cierre Damos 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 El rango Que representa A él Mire De la A Por ejemplo A2 O A3 Hasta A de 22 Y me Toma El dato Entonces Lo que yo Dice acá ¿Se han fijado Ustedes Que cuando Van a facturar Van a un centro Comercial Y le facturan Lo que hacen Y le dicen Mire disculpe Tiene regaderas Le dice usted Si dice que tenemos Regadera ¿De cuáles son las que tienen? Vienen y le dan Ellos Eh Si es posible Se las muestran Y le dicen De estas tenemos Algunos Que ya están Un poquito Más completo Utilizan Un código Un lector De barra Para verificar La existencia Y para verificar Los precios En este caso Nosotros Hemos agregado Las listas Y al darle El producto Que quiero Si ustedes Observen ¿Verdad? Yo puedo borrar Todo esto acá Obviamente En una programación En un sistema No dice No aplica De acuerdo Sino que estaría Limpiando Nuestras secciones O limpiando Nuestras celdas Por eso es que Me aparece esto Pero En cada una De ellas Yo agregué Una lista Y solo Y solo Lo vamos Marcando Si ustedes Observan A mi derecha Van cambiando Los valores Se pueden Fijar ahí Por favor Hola Elegimos Elegimos Y automático Y automáticamente Me está Lanzando Me está lanzando Perdón Los precios Que tiene Cada uno De ellos En este caso Leo yo A mi disculpe Y cuánto Vale Esto Y esto Miren Me dice Permítame Vamos a ver El código Y al ver El código Nos tira Si es posible Vemos el código Nos da el nombre Y nos tira Automáticamente El precio En este caso Aquí fuentes De poder Y aquí Nos tira Un precio Y etc Entonces Ya estando El precio Unitario Entonces Lo que hace Es Darnos El importe El importe Que es Va a ser El valor De la multiplicación De cantidades Por el precio Unitario Y nos va A tirar Lo mejor Luego Hacemos una suma ¿Verdad? Sacamos un subtotal Marcamos una Una celda Del 13% Y en la otra celda Donde nos va a caer El resultado Del 13% ¿Verdad? Y luego Solo sumamos Tanto El subtotal Con el valor A pagar Por el IVA En este caso En columnas Tenemos los Los rótulos Las etiquetas Y los registros Los tenemos En las filas Ya Entonces Busca De los datos De la lista Que estén En las filas Y devuelve El dato De la columna De acuerdo Y ahí Nos está tirando Aquí tenemos Esta factura Nomás Para ver La función V Buscar V ¿Comprenden Esa parte? Hola Estamos Claro En esta parte Entonces Solo Solo Lo hicimos Con la función Buscar Pero tuvimos Que agregar El formato De búsqueda Por cada uno De ellos Si yo no necesito Escribir aquí Solo Esta Únicamente Y voy Eligiendo Los productos De todos Pero igual Se está Relacionando Con la fila B2 Y La columna B B Fila 3 Perdón La columna C Fila 3 Y así Me va dando Los resultados ¿Comprendimos Eso? Si Bien ¿Qué es lo que Hemos aprendido Ahora? Vamos a ver ¿Qué es lo que Hemos aprendido? Dígame Por favor Revisamos La función Cianidad Ahora Revisamos La función Cianidad ¿En qué Consiste La función Cianidad? En Colocar Varias Búsquedas O varias Selecciones En una Sola Fórmula Como hicimos En el ejemplo Para Saber si Cual de todas Las calificaciones Nos podrían dar Excelente Bueno Muy bueno Podríamos Aplicarlo En otro tipo De situación También Excelente ¿Quién más? Vamos a ver ¿Quién más? ¿Podría decirme algo? Salomón Estamos bien Carlos Castillo Comprendimos El ejercicio Wanda Yancy Sí Todo Comprendido Excelente ¿Qué más? Alba Comprendimos El ejercicio Sí Quedó Claro Bueno Bueno Aquí tenemos Algunos ejercicios Sobre El buscar Para que Ustedes No tengan Dificultad ¿De acuerdo? Y creo Que Nos vamos Un ejemplo Un poquito Más Práctico Si ustedes Se quedan Acá En esta tabla De rangos Que tenemos Alguien Hacía la Pregunta ¿Por qué No decimos Por ejemplo Igual A 3 Y Menor O igual A 4 Para que Me tire El valor De regular Para este Caso Tendríamos Que utilizar Si es posible Función Sí Con la Ayuda Del Y Y con La Ayuda Del O Con el O Decimos O puede Ser Una Respuesta O puede Ser Otra Respuesta Con Sí Decimos O es esta Respuesta Y es esta Respuesta Para que sea Un valor Verdadero Decíamos Verdadero 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 Falso 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 Verdadero Verdadero Y así Suasivamente Como la Ley De los Signos Ya Entonces Eso es lo que Tenemos que ir Haciendo Eh Respecto De Las funciones Que hemos ido Utilizando Entonces Quiere decir De que Terminamos Esa tabla Ya la mayoría Está consciente Cómo Vamos a utilizar Cianidad Repito Si usted Utiliza El rango Entre Uno y Dos Ya Ya decimos Bueno Mire Si Usted Quiere El descuento El descuento El 50% Tiene Que Comprar Una Refrigeradora Y Comprar Una Cama Fíjense Bien El Y Para ambas Respuestas Eso es lo que Significa Entonces Ahí Solamente Basta Que Analicemos Apliquemos La fórmula Si se fijaron Ustedes También Yo aquí Le agregué Un cero Ahí Iba Uno por Uno Indicándome Que estaba Bien O que Estaba Mal Pero Considérale Que Lo más Importante Es que Ustedes Han compartido Los ejercicios Y Podrían Resolverlo Uno En algún Momento De acuerdo Si ¿Cuál Es la Diferencia Entre Contar Sí Y Contar ¿Cuál Es la Diferencia Entre Contar Sí Y Contar Contar Solo Cuenta La Celda Donde Haya Donde Haya Un Un Texto O Número En el Caso De Contar Sí Debe Coincidir Con Un Argumento Vaya Observado Y Escuchado Entonces Si podemos Ya Axel Vimos que Podemos Hacer un Conteo Por Criterio Y Con Ustedes Hablamos Eso Una Vez ¿Se Recuerdan? ¿Cómo Haríamos? Si le ponemos Uno a F Le ponemos Uno a M O ¿Cómo? Solo Con El Contar Solo Con El Contar Mientras Que El Contar Si Ya Nos Da Un Criterio De Valor Para Que Nos Podamos Contar En Este Caso Si Decimos Igual Contar Si Piense Bien En Todo Este Rango Que Está Acá Veamos Contar Le damos Doble Clip Nos Vamos A La Función Aquí Lo Tenemos Observen Y Lo Que Es El Otro Valor Es Y Ahí Lo Tenemos Solo Nos Cuenta Los Valores Que Están Considerados Excepto Los Espacios A Meno Que Le Demos Validías A Los Espacios Pero Ahí Nos Cuenta 36 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Verdad? 8 Más 8 16 Más 8 8 Fíjense Bien Entonces Aquí Solamente Utilizamos El Contar Dentro De Todo El Rango Mientras El Contar Si Ya Le Vamos Diciendo Cuál Es El Criterio Que Queremos Para Que Nos Cuente En Este Caso Algunos Utilizan Lo Que Son Esta Función Contar Contar Si Cuando Están Diseñando Sus Horarios Imagínense Que Usted Tenga 23 Docentes De Esos 23 Docentes Tienen Que Ver Que Carreras Atiendan Cuáles Son Las Horas Que Tienen Asignadas Y Por Eso Les Aparecen Esos Resultados Pero Es De Tomar Bien En Cuenta Los Datos Tenemos Alguna Pregunta No Queremos Cambiar No Queremos Contar Con Las Son Los Datos Son Los Datos Alfanuméricos Eso Es Lo Que Nosotros Queremos Ver Y Sobre Todo Antes De Cerrar Felicitarlos Porque Porque El ejercicio Salió Fácil No Tuvimos Errores Ustedes Han Comprendido Verdad Y Pareció Bastante Bastante Fácil Ejercicio Ahora Ahora Esperaríamos Que Ustedes En La Parte De Su Trabajo Pues También Pueden Aplicarlos De Acuerdo Pueden Aplicarlos La Semana Pasada Estuvimos Haciendo Algunos Ejercicios Prácticos Vale A Que Algunos De Ustedes Vamos A ver Me Parece Que Tenemos Aquí No sé Si es Carlos Que Nos Proporcionó Información Verdad De Su Actividad Para Que Carlos O Jaime No Me Recuerdo Si Están En Líneas Verdad Igual Nos Proporcionaron Datos Para Que Termináramos La Tabla Estamos Bien Para Todos Comprendimos Muy Fácil Si Bueno Excelente Entonces Algunas Personas Mandan Mensaje Pude Recibir Algunos Ejercicios Como De Tres Participantes Que Bueno Nos Vamos A ver El Día De Mañana Con Otra Retro Alimentación De Los Contenidos Que Hemos Trabajado De Acuerdo Ok Buenas Tardes A Todos Gracias Buenas Tardes Buenas Tardes B Tardes Tardes Capricet D Tardes